La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, presentó como subsecretarios de esta institución, al exaspirante fiscal anticorrupción, Ricardo Peralta Sucedo, y a Tania de la Paz. Durante la entrega-recepción, por parte de la extitular Arely Gómez González demandó a los funcionarios públicos que ejercen su labor con honradez, ya que por ser una de las secretarias ejes del nuevo gobierno, tampoco tienen derecho a fallar, como expresó el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de protesta. La sociedad, confiamos en ti, dice ciclista que escoltó a AMLO, poniendo todas nuestras capacidades, poniendo las capacidades, en esta tarea y al mismo tiempo les exijo, como me exigiré a mí misma, que no haya ningún un aspecto que nos lleve a manchar esta cuarta transformación. No tenemos derecho, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fallar. Esta es la secretaría que menos derecho tiene a fallar, dijo en su discurso. A su equipo también se integran Federico Usim, ex-contralor en la Secretaría de Gobernación en el 2006, como coordinador de asesores de Sandoval Ballesteros, Daniel García como coordinador general de órganos de vigilancia y control. Destacó que el ejército de los ciudadanos será fundamental para el relanzamiento de la función pública, para hacer de la fiscalización un proceso ciudadano y del seguimiento a las quejas y denuncias un proceso para colmar los objetivos de los ciudadanos. En ocasiones anteriores han anunciado una reestructuración del Sistema Nacional Antricorrupción, en la que se integrará a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera. Justicia gobernadores panistas acuerdan autonomía en seguridad con durazo política. El comienzo ha sido de contrastes, pero sobre todo de esperanzas.